¡Suscríbete al canal! Como pueden ver tengo los anillos copa y también el collar, acá está Y también compramos tickets gacha, como pueden ver compramos 10 del primer intento y 5 del segundo También compramos la gradeable stack que estuvimos fondeando detrás de cámara Bueno, fondeé detrás de cámara la armadura y la refiné Y como pueden ver ya está más 15, está en fondo morado Y lo que me he dado cuenta es que los stats no son tan buenos Pero lo que me he dado cuenta y he pensado muy bien es que si le pongo gemas de energía y armadura a toda la ropa La verdad es que se podría decir que voy a estar chetado en energía y armadura Porque por el momento no tengo stats que ponerle, así que bueno Y lo más triste que me puede tocar en stats, miren como ven está en fondo verde Pero... Pucha que sed, me tocó 2 de energía y 1 de ataque especial La verdad es que es muy triste Pero como ya les mencioné los stats para mí no se me dan tan bien que digamos A mí no me tocan tales stats, pero bueno, ¿no? Ya lo he hecho, he hecho stats y que bueno, no importa Ya también voy a refinar detrás de cámara y poco a poco, ¿no? Todo a su tiempo, tampoco me quiero apresurar tanto Y bueno, antes de comenzar con el video de haciendo sistema gacha Les quiero comentar algo y les quiero enseñar Como pueden ver acá en la casilla 7 tenemos muchas Lucky Box Que hace, se podría decir que hace muchos días atrás compré el Premium Pack B Que te daba las Lucky Box Y también te daba ticket de recash Bueno, mejor dicho, 350 de recash por día Y bueno, como pueden ver ya estamos juntando detrás de cámara Para un próximo video hacer el video de abriendo las Lucky Box Que serían 30 Lucky Box Y bueno, ¿no? Si también quieren dicho video por favor déjenme la caja en los comentarios Y yo con gusto lo voy a hacer Y bueno, ahora sí, dicho esto Vamos a pasar con el video de hoy Y bueno, vamos allá Y bueno, ya estamos aquí en el sistema gacha Y he estado detrás de cámara un ratito a ver si me tocaba algo bueno Y en la cuarta casilla me tocó la Renown Point Bag S Y, Dios mío, me tocó Me tocó un megafono Y un scroll de Blacksmith La verdad es que... Sinceramente Sinceramente puede que me toque uno de estos dos en los intentos Sinceramente pienso eso Porque obviamente te va a tocar el megafono El papel higiénico este Pero la verdad es que no sé Así que bueno Vamos a darle en usar el ticket Y que sea lo que Jesus quiera Así que bueno, vamos, vamos, vamos Adiós Vamos No, 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 no Por favor, relléate Maldición Maldición No, 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 no Por favor, no Ya sabía Ya sabía Ya Ha girado como tres veces en estas dos, ¿ah? Pero así es ración No te toca ni esas Pero bueno Vamos a volver a usar el ticket Y esperemos Y a las muy malas ya nos toque la Runa Point Bag ¿No? Ya si me toca el... Ay, Dios No, no Bueno, ya Me tocó la Runa Point Bag Está con el corazón en la boca Dios mío Ya si me tocaba el megafono ese ya de verdad Dios mío Y bueno Vamos a volver Y esperemos que nos toque otra vez la Runa Point Bag S Y bueno, venimos Vale, venimos Y estamos de vuelta Y acá como pueden ver Me ha tocado otra vez una Runa Point Bag S En la cuarta esta que toca Fue la Runa Point Bag S Y lo que me he dado cuenta De que acá a veces también me tocaban los ítems extrajes en la segunda casilla Pero sinceramente No quiero ítems extra Porque ya tengo varios Pero bueno, ¿no? Como pueden ver Nos ha tocado también el White Panther Y esta madre que tampoco nos sirve Así que bueno Esperemos que nos salga la Runa Point Bag S Y también la Elite Warrior Ojalá que nos salga esta en vez de la Runa Point Bag S Pero bueno, no importa Pero no importa No importa Y bueno Vamos a darle En usar el ticket Vamos, vamos, vamos Por favor No, no, no Ya, ya Maldición No, no, no Ya Ay, Dios No puede ser que tenga tan mala suerte Dios mío ¿Es en serio otra vez la tercera? Casi esto ya Me resulta raro Vamos a volver a usar el ticket Nah, si me toca el White Panther No Ya, ya, ya Qué raro Me ha tocado otra vez lo mismo En tercera y cuarta Bueno, no importa También esto Unos suscriptores me decían De que Intente sacar otro set De otro personaje Pero En todos mis personajes La verdad es que estoy bien No necesito otro set Porque ya tengo los sets Que tienen mis personajes Así que no necesito otro Lo único que me faltaría Es que he estado pensando Muy bien Quiero crearme otro Es Warman El que tengo ya es esto Mejorado Pero Quiero crearme otro Para ponerle los stats Bien Porque el que tengo ahorita La verdad es que no resiste Ni madres Así que Es por eso que me quiero crear Uno desde cero Y también me quiero crearme una ninja Pero para yo crearme una ninja De verdad necesito Un set bueno Y he estado pensando En crearme la ninja Y ponerle el set Summer Pero Sinceramente No Uy, qué pasó Ah ya Se ve bullo Bueno Sinceramente Para yo crearme una ninja De verdad Quiero un set bueno Y por eso Como ya Hace días atrás Intentaba cambiar el set Vikingo pionero de DuaList Por un set Vikingo pionero de ninja Mediante la página de Facebook Recibí algunas ofertas Pero No me llamaron la atención Así que de verdad No acepté Pero el set de estos De DuaList Aún sigue en pie Si ustedes quieren Cambiar el set Vikingo pionero de DuaList Que yo tengo uno En bolita Y ustedes tienen uno de ninja De verdad Si quieren hacer el cambio Con gusto Lo haré Y nomás comuníquense conmigo Mediante mi página de Facebook Así que bueno Dicho esto No sale ni una madre más Así que Creo que vamos a hacer un corte Porque no sale otra nada Otra de la random point baja Así que bueno No lo que Es raro Porque me ha tocado esto Una random point baja En el primer intento Y otra vez En el segundo intento En la cuarta casilla Y me ha tocado En la cuarta casilla La random point baja Así que Es raro Es raro No sé si estará tocando En la tercera y cuarta casilla Pero la verdad es que Como ven Me ha tocado dos veces En la tercera y en la cuarta Así que bueno Creo que vamos a hacer un corte Y venimos para no hacer El video tan tedioso Así que bueno Y bueno Dicho esto Vamos a hacer un corte Y bueno Volvemos después de un rato Si fue mejor Que haya hecho el corte Porque de verdad Me demoré un poco Y como ven Me ha tocado una random point baja En la segunda Con esto ¿Cómo se llaman estas madres? Los Black Blazers Así que me ha tocado Es en la tercera Y un papel higiénico de mago En la cuarta Ya me da miedo Si me toca otra vez En la cuarta casilla Porque ya Eso me parece algo curioso Y hablando de curioso Cuando yo estaba jugando Hace muchos días atrás Hace como dos días atrás Vi a usuarios Que tenían mis nicks Pero bueno Eso ya lo contaré En otro video O ya lo contaré después Vamos a usar el ticket Vale Vamos 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 No me toques esto Por favor Papel higiénico No 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 Maldita No Ahora ¿Qué hago? A ver A ver A ver A ver Bueno Vamos a volver A usar No Pues vamos A nada Tan difícil Es que te toquen Las primeras casillas Dios mío Dios mío Ha pasado como dos veces Ustedes lo han visto Bueno Vamos a intentar con otra pieza Mejor Ya que no hay tanta suerte Vamos a intentar con ¿Dónde está? Está acá Con la bombita Así que bueno No venimos a ver Si nos toca algo bueno Otra vez Así que bueno Hacemos un corte Y venimos Vale Estamos de vuelta Y no nos demoramos nada Otra vez Me ha tocado un papel higiénico Del warrior En la cuarta La random point back S en la segunda Y esta madre Que no nos sirve En la tercera A ver A ver A ver A ver Otra vez Acá viene un dilema Me ha tocado dos veces En la cuarta Casilla La random point back S y ahora Está que toca dos veces En la segunda Casilla Esto ya da miedo Vamos a usar el ticket Vamos a arriesgarnos Dios mío Vale Vale Vamos Vamos Quédate ahí Maldición No No Ya Ya Ah Ah Me va a tocar una Ya sabía Dios mío Sí que está difícil La vez pasada Nos tocó en la primera La primera intento El casco De la elite warrior La verdad es que Fue lo mejor Así que Esta vez sí que Esa que cuesta un poco Vamos Vamos Por favor Uff Casi lloro Casi lloro Porque me iba a tocar Esta madre acá Pero nos salió La bombita Del elite warrior Que eso es lo bueno Aunque sea Una pieza más Para la colección Por así decirlo Vamos a intentar otra vez Con la espada Ojalá Que tengamos suerte Y nos toque No mames Otra vez en la cuarta casilla ¿Por qué no toca la tercera? Bueno no importa Mejor no discuto Así que bueno Otra vez esta madre Una gema Que sí nos pueda servir Pero ¿Qué tal? Antes de continuar con el video Les quería mencionar Que me pueden seguir En mi página de Facebook Ya que siempre hago publicaciones Acerca de los eventos diarios Los eventos de fin de semana Y algunas cositas más También pueden ir A la página del canal Y en la parte Donde dice comunidad También podrán ver Algunas publicaciones Sin más que decir Sigan disfrutando el video Esperemos que nos toque La elite Ojalá que nos toque La espada Para tener Aunque sea Dos partes más Y bueno Vamos a usar el ticket Vale vamos Vamos Por favor Aunque sea No me toques Esa madre El papel higiénico Esto acá No Vale A la larga No me pude bajar Eso está bien Eso está bien Vale Vamos a volver a usar el ticket Que es el segundo intento Ese es el único que nos queda Vamos a volver a usarle Ya no tenemos El segundo intento Solo nos quedan Cinco del primero Vale vamos Vamos Ya que ya No 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 Ya Ya sabía Ya Ah Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno No importa Vamos a Ya A la madre Tres gemas Esto jamás me había pasado Yo que recuerde Pero bueno Vamos a Por ahora No necesitamos Tantas gemas Vamos a ver Si nos toca otra vez La random point Baje Así que bueno Bueno vamos a hacer un corte Y venimos Yo digo vamos a hacer un corte Y ya nos toca La random point Baje Bueno mira Nos ha tocado otra gema Así que Y otro panzer Bueno vamos a intentar Y bueno Nosotros tenemos un intento Así que bueno Vamos a hacer el ticket Vale vamos 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 Vale vale Vamos vamos Iba a hacer un corte Pero bueno Quédate ahí Ah Bueno mira La random point Baje Hasta que me toca Muchas random point Bajas Que bueno Eso está bien Era para darle otra vez Pero ya no tenemos El segundo intento Oh Que pena Vale Ahora si creo que Vamos a hacer un corte Si Vamos a hacer un corte Y venimos Vale Regresamos Y nos ha tocado otra vez La random point Baje S en la cuarta casilla Y dos papeles higiénicos En la tercera Y segunda La verdad es que es raro Porque no sé Por qué Veo el gacha Raro últimamente O bueno Mejor dicho Este día La verdad es que Lo siento algo raro Pero La verdad es que Tocamite Inusuales La verdad Pero bueno Vamos vamos Esperemos que Empecemos a tocar La random point Bajas Ah Nah Que suerte Dios Quédate ahí Ah Dios mío Genial Una Una espada Más Bueno Mejor dicho Otra pieza Más Ah Dios mío Qué bien Qué bien Vale Está muy bien Está muy bien Mira Solo nos quedarían Dos partes Para completar Ese La verdad Es que está Genial ¿Te imaginas Que nos toque Una más? Es por decir Muy angurriento Que soy Pero No está de más Que nos toque Una más Y nunca Mejor dicho Y bueno Vamos a hacer Otro corte Y venimos Vale Regresamos Nos ha tocado Esto El random point Baje En la segunda Y esta Madre No Sería En la tercera Y cuarta Lo que me he dado cuenta Y lo que Si ahora sí siento El gacha Muy raro Es que antes de Antes de este intento Me ha tocado Tres gemas Me tocaron Tres gemas Y yo por darle Rápido De verdad Quería hacer este intento Porque había Una de armadura Una de energía Y otra Que era de Cel Algo así Pero la verdad Es que eran Tres gemas Y la verdad Es que como les digo Siento el gacha Hoy día bien raro La verdad Pero bueno Jamás me ha tocado Tres gemas Eso sí Pero bueno Vamos a usar el ticket Y bueno Vamos 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 Esperemos que nos toque Aunque sea la ronopo Embaje de señalas muy malas Ay no Por favor Esto no Se lo suplico Quédate ahí Quédate ahí No 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 Bueno Ah Bueno Algo malo Tenía que salir Después de varios intentos No Gracias por ver el video. Ese fue nuestro último intento del sistema gacha. Bueno, vamos a recibir todo lo que nos tocó. La verdad es que sí nos fue bien, la verdad es que sí, no me quejo. Vamos a aceptar todo lo bueno, por así decirlo. Vale, esto de acá, esto de acá. Esto de acá. Y eso sería todo. Ah, pues. Ah, pues sí. Eso sería todo. La verdad es que esto no creo que nos sirva, pero bueno. Vale, esto me tocó con fondo. Ah, qué triste. Era para que me toque sin fondo, pero bueno, no importa. Esto va en la... ¿Cuál será? Sí, no. Sí. Acá. Vamos a pasar esto acá, acá. Vale, la 1. Vamos a pasar a la 3. Y vale, ahora nos faltarían solo dos partes más para completar el set Elite Warrior. La verdad es que poco a poco estamos completando el set. Ah, y detrás de cámara también me compré este traje tradicional, como pueden ver. Y bueno, eh... Vale. Bueno, sí, poco a poco vamos a completar el set. No nos faltarían dos partes nomás. Y bueno, vamos a ponerle todo de acá, todo de acá, todo de acá, todo de acá y esto de acá. Vale, vamos a ponerle un tifras donde está, hasta acá. Esto por aquí y esto por aquí. Y bueno, perfecto. Vale, y ahora vamos a ordenar esta madre que es en la 2, ¿verdad? Sí, en la 2. Nos tocaron 5 de la run on point back. Este que ya la podremos usar tranquilamente detrás de cámara. Y bueno, eh... La verdad es que sí no fue muy bien, la verdad es que no me quejo. Y bueno, algunos me dijeron en videos anteriores de que intenté sacar otro set para otro personaje, pero ya como les dije, la verdad es que no necesito otro set para otro personaje por el momento, ya que todos mis personajes tienen sus sets. Y la verdad es que estoy bien así, ¿no? Como ven, solo intento sacar el set Elite Warrior para completar otro set más. Y la verdad es que ya nos faltan dos piezas, como ven acá. La verdad es que estoy muy feliz porque en este video ya nos tocó dos piezas más, que la verdad es que es muy pero muy bien. Y nos tocó también 5 run on point back. Este que ya la podremos usar tranquilamente, ¿no? Y bueno, dicho esto, creo que eso sería todo por el video de hoy. La verdad es que sí no fue muy bien, la verdad es que no me quejo. Y bueno, como ya les mencioné, aún tengo el set vikingo pionero de la Dualis. Y si tienen un set vikingo pionero de ninja y lo desean cambiar por este set vikingo pionero de Dualis, por favor comuníquense conmigo mediante mi página de Facebook. Y bueno, dicho esto, creo que eso sería todo por el video de hoy. Y bueno, creo que eso sería todo por el video de hoy, ya siendo sistema gacha. No sé si va a quedar el video corto o largo, la verdad es que aún no lo sé. Y bueno, la verdad es que sí nos fue muy bien. La verdad es que nos tocaron dos partes de la Elite Warrior más, que ya serían cuatro. Y solo nos faltarían dos más para completar el set. La verdad es que estoy feliz, la verdad es que no me quejo. Me ha tocado dos partes y lo de malo es que me ha tocado refinar. La verdad es que yo lo quería refinar, pero bueno, no, que sé. Me hubiera podido tocar buenos stats, ¿no? Pero bueno, no importa, no importa, no me quejo. Y también nos tocó cinco random bombajes que ya, como ya saben, las podremos usar tranquilamente detrás de cámara. Y bueno, creo que dicho eso, eso sería todo por el video de hoy. Ya para más adelante veré si puedo conseguir más tickets de gacha y podemos hacer más estos sistemas gacha, ¿no? Para poder sacar las partes que nos quedan. Y bueno, dicho esto, creo que eso sería todo por el video de hoy. Ya sabes, déjate ese like que me ayudó muchísimo. Puedes comentar acá abajito que te pareció el video. Suscríbete si aún no lo estás que me podrías ayudar un montón. Y por supuesto, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que recibas una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. De verdad, muchísimas gracias por ver. Yo soy Worldplayer, hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.